Bueno, necesito causar un accidente Me encanta causar accidentes, es bien bonito Oh, no puede ser, se rompió la moto Ya ves, idiota, lo que causas por tu pinche irresponsabilidad Estúpido Y ahora, la moto quedó inservible, idiota Ay, me emputa que no puedo Chingados, es así, con esta, es la puta arma Estúpido, lo de indispensable, imbécil Ay, yo no puedo utilizar la moto, por tu pinche culpa Chingados